Bueno, pero ¿no me llegaron a vos? A mí no me llegaron. A mí tampoco. Y después también te ofrecieron dinero para tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Sí, eso fue en otro país, Dola. ¿En qué país? En Ecuador. En Ecuador. En Shaquille. ¿Una mujer, un varón? Una mujer. Yo era la imagen de una fragancia internacional y habían sorteado que quienes ganaban cierto concurso se sacaban una foto con el modelo. Y habían resultado de 2.000 personas que había en el salón, 10 ganadoras. Entonces, mientras yo estaba en el escenario sacando fotos, con la gente una señora se me arrima y me dice, qué bonito sos. A lo que yo respondo, gracias. No, gracias no. ¿Podemos hacer algo? ¿Algo como qué? A ver. ¿Pasar una noche juntos, por ejemplo? Te dijo ella. Sí. Luego dijiste una noche, es un montón de tiempo. No, muchas gracias. Yo soy una mujer adinerada, puedo pagar. Yo. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto estás a pagar? Claro. Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero por supuesto. Ahí cambia la charla. Pero por supuesto. Lo hiciste. Hacé la cuenta. Sí. Un beso son 12 choristas. Claro, imagínate. Por lo menos un asado. Que a partir de ahí... Que un asado. Bien. Tengo mi cadena de carnicería a reír eso. ¿De cuánto estamos hablando? Después de que me dijo que podía pagar, que era una mujer muy adinerada, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? Lo que fue interesante fue cómo fue aumentando la oferta. ¿Cuánto empezó? Mil dólares. Mil. Poco. La verdad, si sos adinerada. Si soy yo, acepto. Pero si soy Hernán Trago, digo, no. No, no. Si soy yo, agarro. Ya estábamos ahí. No te puedo ni moguear por eso. Claro. ¿Y a cuánto llegó? Hasta 10.000 dólares llegó. ¡No! Ah, bueno. ¿Y en 10.000 aceptaste y...? Ahí cambié el auto. Ahí cambiaste el auto. Perfecto. Bueno. Bueno.